Que alias Fito y J.R. tras el asesinato a J.L. o también conocido como Rasquiña, tomaron el mando de la organización delictiva Los Choneros. Destató la inconformidad de varias células que nacieron de J.L. y que no se han querido unir ni a Fito ni a Junior. Y al interior de los centros penitenciarios efectivamente dominan ese y tienen el control de los centros. Pero porque al Estado le sigue costando separar a Fito y J.R. y evitar continúen comandando las masacres desde la cárcel regional de Guayaquil. Son bandas, son grupos delincuenciales que forman una banda. De ahí se van desgregando estas bandas y otra vez se confrontan entre ellos mismos. Lo cierto es que estos dos sujetos en la cárcel se sienten como en casa. Y el SNAI lo sabe. Los líderes están ahí, se cambian, son protegidos, están identificados de cierta manera. Pero ¿dónde están los guías cuando todo esto sucede? Pero no se les puede acusar directamente el SNAI presentó ya o está por presentar la acusación particular para que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes a fin de detectar. Eso no hacemos nosotros, nosotros hacemos la acusación. Quienes tienen que identificar es la Fiscalía. Todos proponen una gama alternativas que se está quedando en el diagnóstico. En el interior se necesita una inteligencia penitenciaria que sea parte del Sistema Nacional de Inteligencia y que pertenezca orgánicamente al SNAI. Que los llamados líderes que se autodenominan los patrones del mal siguen engendrando seres capaces de todo lo que se necesite. La masacre del pasado martes es una forma de poner a prueba a los candidatos que quieren ingresar a esta organización. Se trata de dejar atrás todos aquellos límites o escrúpulos que puedan llegar a estorbar el trabajo. Por ello en el pabellón de Fito está el altar de la muerte. Ritual que es tradición de cárteles mexicanos. Pero con todo esto Fito y J.R. siguen en la cárcel de máxima seguridad especial. ¿Hasta cuándo queden manos de las autoridades separar a dos sujetos y enviarlos a diferentes cárceles? Con toda la fuerza militar y policial con la que cuenta el Estado. Catalina García, 24 horas.